¿Cuáles son los horarios del evento? ¿A qué hora se empieza? ¿Quién abre? ¿Quién cierra? ¿Dónde pueden adquirir los boletos? ¿Y por qué no vino el señor José Torres? Bueno, el evento empieza a las dos de la tarde, vamos a empezar como a las 3 y media, 4 de la tarde, después del evento entra el Chapo con su chavo caballo, después del Chapo seguirán los demás artistas, pero el grupo que va a cerrar arriba del escenario es la verita. Los boletos los pueden adquirir en todos los campos de Pico Rivera, Rancho de Westerware y en todos los lugares. ¿Y el señor Torres? El señor José Torres anda muy ocupado, como siempre, pero el domingo aquí no van a ver para que le pregunten todo lo que quieran. Esperemos dé la conferencia ese día. Pues, en todo eso esperemos que esté en el tiempo que se lo llevan a sus caballeros, y ellos quieran cuestionar qué manera se puede dar. ¿Por qué no vino el señor José Torres? Él está muy ocupado, señor empresario. Quien le quiera contestar, estamos viendo ahorita que el género que ustedes interpretan, que es el regional mexicano, cambia de nombre. ¿Están de acuerdo con esos cambios que se vienen dando como música mexicana o realmente como regional mexicano? ¿Se va a cambiar? Sí, o sea, ya no se va a llamar regional mexicano, sino lo van a nominar ya como música mexicana. Yo no sé quién le escuchó esa expresión, porque yo venía incómodo desde muchos años atrás, porque desde 15 años de estar en la cama, tuve la fortuna de ir a trabajar a Colombia, a Centroamérica, sin hacer alarde. Pero desde ahí empecé a incomodarme con lo regional, porque nadie sabía interpretar qué significa la palabra regional. Es una región nada más. Y nuestra música, banda, norteño, mariachi, etcétera, etcétera, avanzar a lo que no lo regional, pues ya no estaba en esa categoría. Ya, afortunadamente, nuestra música es internacional. Pero ya si ya le encontraron una definición, pues qué bueno, porque soy el primero que se va a alegar. Gracias. 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 Una de las gradas aquí no ha cambiado mucho el lugar, está casi igualito. Y yo solo en esa época traía unas ganas de sobrevivir, o sea, trabajar en un restaurante que recorría aquí en Pasadena. Y a través de los años, benditos los años, ¿no? Porque digo, no regresaría a esa época después de haber vivido tantas cosas maravillosas. Y estar en esta etapa es una etapa la más hermosa que estoy viviendo. Chapo, ahorita nos vas a presentar, obviamente, tu repertorio, el repertorio que todos conocemos. ¿Es algo nuevo, algo que van a ver tus seguidores en este bonito escenario? Sí, claro. Lo más reciente que tengo, pues, es a Loco, que apenas estuvimos trabajando. Pero además estamos con otro nuevo sencillo que se llama Equivócate Conmigo. Lo grabé con banda, con mariachi, pero obviamente recosté en la cama, la noche perfecta para que regreses, le hace falta un beso, etcétera, etcétera. Entonces, con una mezcla de covers que también son muy importantes en este momento, meterlos a la gran cantidad de temas. Entonces, traemos bien elaborada una lista de canciones. Yo quiero felicitarte, ¿verdad? Primero que todo, porque te vas a presentar aquí con tu gente, la gente que te quiere. Y quisiera que le dieras una invitación a todas esas personas para que acudan a visitarte este día. Bueno, pues, están invitados. Los caballos están listos. Voy a meter 6, 7 caballos aproximadamente. Así es que me toca coordinarme bien. La banda también va a estar presente con mariachi. Así es que yo creo que va a ser algo realmente impresionante, maravilloso. Encontrarme con la gente de Los Ángeles. Estoy emocionado, lo dije hace ratito. Y es una palabra que yo utilizo mucho porque es muy natural en mi comportamiento. Entonces, vivo de las emociones, vivo de lo que siento por mi gente, por mi música. Y es lo que me alimenta día con día. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Les saludo Jair. Nos vemos hasta la próxima entrevista. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.